Hola gente, llevaba bastante tiempo sin traeros ninguna criaturita Funko al canal y bueno, para no perder la costumbre hoy quería enseñaros estos 6 que son de lo más variopinto Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Bueno, como veis el repertorio de hoy, como siempre, bastante curioso, bastante extraño Hay un poquito, hay bichos de 10 pulgadas, de 6, de 3, de cosas raras Tengo por ejemplo este Arisen de los Eternals, esta película de Marvel que no le gustó o no le gustó a casi nadie Tengo también este Scarum de Mergero, tengo otra criaturilla también de los Eternals que es Crow Me falta una que estaba super chula, que es este bicho con tentaculillos que no sé por qué lo han sacado Bueno, sacaron una versión de Funko que era horripilante, era super cute Tengo también este Dragon Lord, del Tiny Teenage Wonderland Un videojuego que lo mejor, lo único que estaba a ser el bicho este que jugó un montón Tengo también este Stardust Dragon, del Yu-Gi-Oh Y por último tengo este Pop Album de los Maiden, del Power Slave, del disco Power Slave Y bueno, vamos a abrir como siempre todos y vamos a ver, vamos a ver que tal están Bueno, pues ya están aquí todos los Pops, todos los Pops fuera de las cajitas Ya veis como siempre cada uno de su padre y su madre O sea, un elenco bastante peculiar, bastante curioso Bueno, como siempre, monstruitos, teatulitas, bichéjulos Super chulos, super chulos El primero es, por ejemplo, este Arizen Como decía de la película Eternals de Marvel Fijaos qué pedazo de bicharraco No puedo coger aquí porque tiene esta especie de peana Que sirve de asa Fijaos qué pedazo de bestiada de Funko de 10 pulgadas Arizen Tukutu Uy, espera Tukutu, Tukutu, Tukutu Es que más pegadita que tiene este asa aquí Como siempre todos los Pops de Marvel Que se demueve el meloncillo Tukutu, Tukutu, Tukutu Y bueno, el personajillo este de los Eternals El que va por ahí aniquilando mundos Uy, spoiler Primera vez que tiene una peinita de Funko Que tiene peinita simple Que tiene ahí esta cosita pintada Joder, digo Es que pesa bastante Es un cabezón de 10 pulgadas Y la verdad es que pesa un mogollón Muy chulo Tenía que ver si los ojos Tenía que haber sido Con folitos de esos que se O retrominados O yo qué sé Que si lo miren En Glowint de Dark Que esos que llaman, ¿no? Que hubiera quedado más chulo Bueno, el siguiente es este Skarun Que es del Halo Fijaos cómo mola Otro bichéjulo Aquí con una especie de cara de gorilillo O de mandelillo No sé muy bien porque es oscuro Pero la verdad es que tiene un mogollón de detalles Muchos detalles Muchísimos detalles Así la acerco un poco más Fijaos, tiene muchísimos detalles Esta especie de gorilón Chimpón Con su achita que te revienta Y te corta la cabeza en cuatro cachos Muy bonito Pedazo de pop este De seis pulgadas Espectacular Es Skarun Bueno, el siguiente es este Crow También de los Eternals También de Marvel Por eso se mueve el jefe Y se le mueve el cabezoncito Pi, pi, pi La verdad es que los colores están chulos Los ojos están realmente mal pintados No sé si se aserciará Pero están bastante mal pintados Pero bueno, el pop no está mal Este Crow en su versión humanoide Está chulo Es una criaturilla Voy a ver esto mejor Podría haber sido seis pulgadas Por cierto No es todo tan pequeñajo Pero bueno Bien Crow Los Eternals Este otro es Dragon Lore Del juego Tiny Teenage Wonderland Fijaos qué pasada de Funko Me encanta Y detalles Como siempre los pops de videojuegos Tienen un mogollón de detalles Estas aritas aquí Otras zapastrosas Este careto Esta posa es tan chula Muy bonito Muy bonito Este Dragon Lore Con las alas Como muevan Y el careto Y el careto súper morón Dragon Lore Voy a dejar Ahí con su pandilla Y el siguiente Es este Stardust Dragon De lluvio Fijaos qué pasote de Funko Este pedazo de dragón A ver si se ve el careto Tiene un careto súper gracioso Con los dientecillos de Padurrete Muy bonito Estos tonos aquí Plateados Metalizados Muy bonitos Azulados Plateados Metalizados Me gusta mucho este pop Ahí Ahí se ve bien Y lo curioso de este pop Es que tiene una peana Pedazo de peana Fijaos Qué pedazo de peana traes No entiendo muy bien Para qué Porque el pop se tiene perfectamente No os tembla ni nada Y ya os digo No entiendo muy bien El tema de la peana No sé Porque es que Se tiene perfectamente Sin la peana Entonces Bueno Pues un cachipache más Porque nada Qué cancho de peana Pumba Quédate aquí con la pandilla Y bueno Aquí se queda con su pandillita Pau Y lo último que tengo Es esta especie de Esto que se llama Pop Albums En este caso es Este De los Maiden Del Power Slave Es que tiene un plástico Y yo por encima Espero que se vea bien No quiero quitar el plástico Y yo ahora mismo el precinto Pero bueno Se ve bastante bien Yo creo que se ve bastante bien Acercarlo un poquito más Ahí La figurita Ahí completo Con la portada del disco por detrás Y el funquito por delante En principio Mi idea es coger esta cajita Y hacer alguna especie de peanita Para meter las otras figuras Que tengo De los Maiden Que tengo dos o tres también Seguramente abra la caja Y le pongo aquí unas peanas Y las pongo todas juntas Y ya te vale esto de expositor Fijaos qué chula la de expositor Muy bonito Bueno Bueno Se ve bastante bien Bueno pues ya veis Estos han sido los bichos Los bichos de hoy Los bichéjulos Ven aquí Que tú vas por aquí Pau 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 Y Pau Ahí te quedas Bueno y como decía antes Lleva bastante tiempo Si sacas bichéjulos La verdad es que tampoco Es que Funko se estire mucho A la hora de sacar criaturas y tal Sigo esperando la de Gargantus Si está ahí Que no la quieres sacar Del Doctor Strange No sé por qué No se han atrevido Si se atreverán Ya veremos Pero la verdad es que Si echa falta alguna criatura Del Doctor Strange Y bueno ya veis estas Que no están mal No están mal Me gustan La verdad es que son bastante curiosos Cada uno Muy peculiar Muy peculiar Tienen muchísimos detalles Y la verdad es que a mi Están chulos Están chulos Sabes que siempre que salgan Bichéjulos y criaturas de Funko Pues yo intentaré pillármelo Siempre y cuando Estén a un precio adecuado Y nada Por parte Ya digo Estas son las criaturas de hoy Si os han gustado Dejadme en los comentarios Si no os han gustado Dejadme en los comentarios Si estáis inscritos al canal No os suscribáis O os suscribíos Al rever Os suscribíos Toda vez que queráis Haceros cuentas falsas Si os suscribíos A mi canal Así tendré muchos suscriptores Que no vale para nada Pero tenéis más No, la verdad es que no vale para nada Pero bueno Yo me lo sigo pasando bien Haciendo vídeos Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me cura Hasta luego Chao Adiós Adiós Bueno, no te olvides Enseñaros este popito Este popito que me llegó De Estados Unidos Este pedazo de pop De D.Va Wilmeca Y hoy voy a enseñaros Para que lo veáis Porque bueno Al hilo de estos Bichéjulos Criaturas y tal Es un meca Pero bueno Vale Vale como pop Diferente Bueno, como tanto curioso Este es un pop De exclusivo Ahí Lo pone Del 30 aniversario De Blizzard Que solo se podía conseguir Creo que en la propia Página web De Blizzard Este pedazo De pop De 6 pulgadas Una pasada Este D.Va Wilmeca Y bueno Vais a ver algo Que no se suele ver Muy habitualmente En un pop Aquí tenéis este pop Que a priori Parece un pop normal Bueno, un pop normal No es una pasada De pop Como siempre Los pops de videojuegos Se salen Fijaos Que pasada de pop Brutalísimo Brutalísimo Este robot Impresionante Pero es que lo mejor Que tiene Es que tiene esta carlinga Que se abre No vais a ver esto Nunca en un pop Que tenga algo Que se suele Que se pueda mover Porque normalmente Ningún pop Es más Yo es el primero Que veo Que tiene un componente móvil Seguramente habrá Para algún videojuego Que lo tenga Pero yo es el primero Que veo Que tiene un componente móvil Además tiene su pilotillo Aquí Fijaos Arriba Aquí Aquí está Su pilotillo Que es este mini Mini pop Esto que será Un tamaño Mystery Mini Fijaos Ahí Mi de tu volta Espectacular Que os digo Con su bolquillo aquí Para meterlo en la carlinga Se mete aquí No, ahí no Eso es más Para la pronomidad Se mete aquí Además tiene dos puntitos Ahí A ver si ven Que tiene Dos puntitos Que encaja Aquí En los puntitos Que tiene aquí dentro Y entonces Esto Se cierra Y ahí está En su carlinga Este pedazo de pop Que me parece Realmente Espectacular De los mejores pops Que he visto En mucho tiempo Me parece un pop Brutalísimo Una pasada Como siempre Los pops de videojuegos Un paso por delante De el mercado de Funko Me parece Que me parecen brutales Es que me parece espectacular Espectacular El pop No sé Ya lo estáis viendo Una pasada Brutal Brutal Este pop De viva Y nada más Hasta luego Chao Adiós Se fue a volar Chau 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 Gracias por ver el video.